Todo el mundo no cree esto de la separación de Ariane. Como que ya se me apagó el amor por ella y ella. Y estás con esta chica que... Sí, te encuentro con esta chica ahora, que bueno... Como yo tomé una decisión de salirme de las redes, ya no quiero grabar el video más, porque... Bueno, pues mi gente, justo ahorita he llegado acá a Santa Rosa, y pregunté, me decían que Willy estaba en esta lavadora por acá, entonces... ¿Qué más, ñaño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí puedes salir de asalto? No, no estoy bien. Oye, ñaño, chuta, primero dame un abrazo, ñaño, loco. Qué bacano volverte a ver a los tiempos, loco. Sí, mejor. Qué chévere, ñaño, la verdad me siento, me da emoción, porque, chuta, contigo sí cocinamos en la casa. Claro. Sé que te separaste de Ariane y todo el mundo me preguntaba eso, por eso vine acá a Santa Rosa y te vine a buscar. Y hacerte feliz navidad, ñaño, de todo corazón, en serio, qué chévere. No sé, tengo ganas de llorar porque, chucha, tantas cosas vividas y después de cinco meses volvernos a ver. Bueno, sí te podía grabar, ¿no es cierto? Claro. O sea, yo estoy grabando, pero bueno, oye, ñaño, en serio, me da ganas de llorar porque, chucha, tantas cosas de vida que uno pasó, pues no. Entonces estás trabajando en este lavador aquí. ¿Y qué estás trabajando en esa área? Sí, tuve que preguntar y me di, me di, me decían allá, 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 como tú te conoces acá. Oye, ñaño, todo el mundo no cree esto de la separación de Ariane, entonces, o sea, yo sí sé porque yo me contó a Ariane allá, entonces no sabía nada, entonces quería preguntarte a ti mismo, de tu propia boca. Sí, tenemos ya, ya, dije que para darnos un tiempo hasta, hasta ver si volvemos o no, pero bueno. Pero siento que hubo otra mujer ahí, así, me contó a Ariane, no sé. Sí, sí, hay otra mujer, pero no vivo por aquí. O sea, estás como de romance nomás ahorita. Entonces, ¿por qué, Kiki? O sea, yo quiero que tú le aclaras a la gente que sí es verdad, o sea, porque yo también no creía al principio, pues, o sea. Bueno, ya sabes la gente que esta fue una separación que hicimos los dos, y bueno, se dio porque ya no se dio un buen tiempo. Se acabó el amor. Cuatro años, y bueno, ya, como que ya se me apagó el amor por ella. ¿Y estás con esta chica que...? Sí, tengo esta chica ahora, que bueno, ella me entiende, nos entendemos, no nos hicimos mentiras, y bueno. Pero hay posibilidad de que vuelvas con Ariane o no, la verdad. No. O sea, ya está definitivo todo. Ya está definitivo todo. Verás, y si yo, no ahorita, ahorita no creo que es el momento, te la traigo Ariane y quisiera que tú le enfrentes cara a cara. No, no. ¿No quieres? No. Por el momento, no. Por el momento, no. ¿Otro día, no? Otro día, sí, otro día. ¿Otro día? Ya, bueno, está bien, ya. Voy a respetar tu decisión, Willy. Claro, o sea, la decisión que he tomado, y bueno. Hay que... O sea, pero no hay posibilidad de volver, no. Tienes que ir metiendo. Ya es de tiempo, ya. Ya es de tiempo. O sea, ya te ramó la gota, que te ramó el vaso. Ahorita, bueno, saldrás porque estás con otra persona ahorita, entonces, bueno. hay que esperar y como tú dices darle el tiempo al tiempo entonces yo está loco pero la verdad es bueno ahí está quedado para todos los que pensaban que la mentira que la mentira willy está viviendo justo aquí en esta lavadora aquí trabaja entonces la verdad yo estoy feliz en serio porque yo con willy vivía muchas cosas en la casa cocina vamos a dar vueltas por ahí cosas bonitas no asimilo todavía no verte con adriana pero bueno entonces yo respeto tu decisión sí entonces mano la verdad yo sí te aprecio también muchísimo y bueno espero que algún día vuelva a la red porque yo tampoco quería volver a las redes porque porque fallece mi hermano entonces área de forma activar a cuenca entonces ahí sí volver otra vez yo no quiero volver a grabar vídeos pero yo entiendo tu postura en este momento y te deseo lo mejor y nada dale duro y pues trabaja como estás haciendo en este momento y lucha por tus sueños y ojalá que te vuelva a ver grabar vídeos como antes que la verdad ahí están todos los que querían saber pues que willy willy él no estaba pero estaba parado entonces yo de mi parte willy te deseo lo mejor el mundo ahí está aclarado tiene otra persona ahorita no quiero volver por el momento pero sí quiero encararlos no sé de en su comentario ahí si ustedes quieren que lo encare o no ariana con willy entonces bueno de mi parte tesoro mejor ñaño y que tengas un feliz año y dame un abrazo ñaño dame un abrazo ñaño ya pues entonces te dejo y te me cuidas loco feliz año si no nos vemos espero volver a comer esas comidas ese arroz con mortadela chau 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 ch